¿Qué tal amigos de YouTube? Hemos concluido la Semana Internacional de la Motivación y la Superación Personal. Más de 50 expertos reunidos en esta plataforma virtual compartiendo conceptos sobre ventas, liderazgo, finanzas, desarrollo humano y empresarial. Ahora, queremos poner a su disposición estas conferencias a través de este canal para que usted pueda aprovechar los conceptos compartidos por cada uno de ellos. Así que le quiero pedir que se suscriba a este canal, Centro de Superación Personal, para que así pueda ser usted una de las primeras personas en recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si a usted le interesa que trabajemos juntos su historia de vida, más su proceso de transformación y que lo podamos unir con mis 22 años de experiencia y la plataforma del Centro de Superación Personal, nuestros eventos y ahora con estas tarimas virtuales y llevarlo a usted a que construya algo nuevo con su vida y empiece su proyecto, su sueño, su empresa de convertirse en un comunicador. Si es algo que a usted le interesa, después de haber agregado el número a su WhatsApp y lo va a agregar con el nombre Superación Personal para que sepa que somos nosotros, Superación Personal, cuando lo haya agregado nos va a enviar su nombre completo, su nombre completo y después nos va a enviar con la palabra capacitación. Si yo lo estuviera enviando, sería Luis Fallas y pondría capacitación. Eso quiere decir para nosotros que ya usted lo tiene en la lista de contactos, que es la forma como nosotros podemos enviarle los WhatsApp. Entonces, ahí viene, ya nosotros sabemos que usted está interesado en la capacitación y que ya lo tiene en la lista de contactos y que le va a llegar el mensaje. Y obviamente, si eso es lo que nos va a asegurar tanto usted como a mí, que vamos a tener los resultados esperados en este 2020-2021. ¿Por qué? Porque recuerden que para nosotros como empresa es fundamental y la reputación de éxito de esta empresa va a depender de los resultados que ustedes vayan teniendo. Entonces, tenemos que unir su historia, su sueño, con 22 años de experiencia, resultados en cientos de personas a nivel de Latinoamérica y algunos otros países. Y de ahí viene y hacemos su historia de éxito. Hoy tenemos una invitada sumamente especial. Ella es de Colombia, es muy, pero muy querida, así dicen los colombianos, muy querida, muy juiciosita, también así dicen los colombianos. Ella es muy querida en el Centro de Superación Personal porque siempre está sonriendo, siempre está alegre. Yo, honestamente, nunca la he visto enojada, nunca la he visto de mal modo. No quiere decir que no los tenga, no, porque todos los tenemos. Y eso es importante que todos los que me están escuchando en este momento lo tengan presente. Comprender de que, pues, el que uno se sienta mal, el que uno se sienta triste, el que uno no se sienta al 100 todo el tiempo es normal. Por favor, anoten, el que no me sienta al 100 es normal. Y eso es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque, pues, porque es así. Es normal, es normal. Lo importante consiste en que nosotros podamos identificar la razón y saber qué es lo que lo está haciendo sentir, pues, tal vez un poco triste o no se sienta al 100. Yaneda Ospina, como les decía, ella es de Colombia, muy querida en el Centro de Superación Personal por su sonrisa, por su alegría, por estar siempre bien, bien, bien sonriente. Es sumamente optimista. Pero aparte de eso, es la mujer más detallista que yo he conocido en toda la historia. A ella no se le pasa un cumpleaños, un día de San Valentín, la boda de este. Es espectacular. Ella se acuerda de todo, de todo. El día del niño, el día del anciano, el día del joven. Yo no me explico cómo le hace, pero le hace. A mí hasta se me olvida hasta la fecha de mi cumpleaños. Y menos, ya después de los 30 menos que me voy a estar acordando. Pero lo que les quiero decir es que Janet es una mujer sumamente detallista. Y no solamente, siempre que después de que ya sabe el cumpleaños de esa persona, y si ella ha tenido la oportunidad de tener una foto con ella, ahí lo pone. Y yo no sé cómo hace, ha publicado fotos mías de hace 10 años atrás. Y digo yo, ¿cómo hace para guardarlas? Pero ella siempre lo tiene presente. No le quiero quitar más el tiempo. Quiero que ustedes la reciban con un fuerte aplauso electrónico a nuestra gran amiga desde Colombia, Janet Ospina. Hola, buenas noches, mi gente hermosa. Gracias, Luis, por todas esas palabras tan lindas. Y la gloria y la honra es para Dios, que me ilumina cada día para dar lo mejor de mí. Estoy aquí esta noche para compartirles a ustedes un tema muy interesante, que me ha ayudado bastante a mí. Se llama, ¿Usted sí puede sanar su vida? Hola, he estado en un proceso de sanar mi vida y he encontrado 5 pasos que me han ayudado. Y en el día de hoy, yo los quiero compartir con todos ustedes. Por favor, tengan lápiz y papel, porque yo sé que si ustedes los apuntan y los empiezan a poner en práctica, les va a ayudar muchísimo, como me ayudó a mí. Así es de que vamos a hablar de la sanación interior. Señor, ¿ustedes se imaginan si a nosotros en la escuela nos hubieran enseñado a cómo amarnos a nosotros mismos, cómo querernos, cómo valorarnos, cómo tener una relación con una pareja estable, cómo ser buenos padres, cómo ser bien, buenos en el dinero financieramente? El mundo sería muy, muy diferente si todas estas cosas nos las hubieran enseñado. Pero como no nos las enseñaron, pues tenemos muchas cargas que nos impiden que nosotros vamos hacia adelante. Y les voy a dar los 5 puntos que yo he aplicado en mi vida. Por favor, apúntenos. El primero, las creencias. Segundo punto, la resistencia al cambio. Tercero, cómo cambiar. Cuarto punto, el pasado. Y el quinto punto, les voy a hablar sobre la tarea diaria. Así es de que, por favor, si usted está estancado en alguna de las áreas de su vida, si usted siente como sentía yo que daba vueltas y daba vueltas y me quedaba allí siempre en el mismo lugar, pues a usted yo sé que le va a servir este punto. Todos estos puntos que les voy a hablar. Vamos a hablar de las creencias. Las creencias es todo eso que nos enseñan en nuestra casa. Nuestra madre, nuestro padre, las personas que nos criaron siempre nos están enseñando con sus actos o con sus palabras. Así es de que todo eso que se va quedando allí se nos queda en la parte de la mente subconsciente que graba y es del 95% de nuestra vida. La parte consciente es el 5%. Entonces, allí, dentro de nuestra mente subconsciente, tenemos todos esos patrones de comportamiento que hemos aprendido y que a veces nos estancan. Cuando queremos dar un paso y salir adelante y nos quedamos allí pensando, pero ¿por qué? Si yo hago todo, yo soy emprendedora, yo soy... Todas las cosas que ustedes se imaginen y que yo sé que ustedes también lo han dicho porque así como me pasó a mí, yo sé que a muchísima gente le está pasando. Entonces, todas esas creencias y todo lo que nos enseñaron, que podría que fuera verdad o no, pero generalmente no fue verdad y eso nos enseñaron nuestros padres. Y les pido un favor, no vayan a culpar a sus padres por todo lo que sucedió en su vida. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas de víctimas. Nadie da lo que no tiene en su corazón. Si usted quiere tener compasión y comprensión con sus padres, por favor los invito a que le pregunten cómo fue su niñez, cómo los trataron, cómo era su vida, que recibían cariño, no recibían cariño. Pues eso mismo que ellos aprendieron, ellos lo compartieron con nosotros pensando que daban lo mejor que ellos podían hacer. Muchas personas somos padres muy jóvenes y a veces se cometen muchos errores. Entonces, les pido el favor de que tengamos mucha, mucha compasión con nuestros padres para que este proceso nos ayude bastante. Otras de las personas que influyen en nuestra vida para nosotros ir en ese proceso de crecimiento son los familiares, la iglesia, nuestros amigos. Entonces, todas estas personas nos van inculcando cosas y nosotros no las creemos. Lo peor de todo es que no las creemos y nos afectan bastante. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que nos dicen o que en sus actos no les muestran, pues son cosas como usted tan bruto, te comparan con los demás, en esta no se crea como la rica pobre. Entonces, muchas cosas de que usted se las toma personal. Y ese era mi caso. Yo me había tomado todas esas cosas para mí y estaba en ese círculo dando y dando vueltas y de verdad que, pues, me sentía muy estancada y me sentía a veces muy triste. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo hago tantas cosas y siempre estoy en la misma parte. Pues, ¿qué? Me di cuenta de que son las creencias que nosotros traemos guardadas en ese disco duro de la mente subconsciente. Entonces, los invito a que nos analicemos, a que miremos a ver, apuntemos en qué parte de la vida estamos atascados. En la parte de la pareja, en la parte financiera, en las relaciones con las demás personas. Tomemos en cuenta todos esos puntos y pongámonos a ver, porque todos esos pensamientos que nosotros tenemos se convierten en sentimientos. Y esos sentimientos, pues, se demuestran en diferentes cosas. Ahora les voy a hablar del punto número dos. Y el punto número dos es la resistencia al cambio. Y de eso sí que yo sé bastante. ¿Por qué? Ahora yo digo, wow, ¿por qué yo estaba, o sea, resistía tanto a ese cambio? Empezaba una cosa, la dejaba, no. Hasta el momento he seguido averiguando y digo, no sé por qué estaba tan atascada y me resistía, me resistía a cambiar. Y todos los acontecimientos que nos han sucedido hasta el momento tienen que ver con nuestros pensamientos y nuestras creencias. Y la toma de conciencia es un punto, y apunten por favor esto, apunten, toma de conciencia. Porque cuando usted se concientiza de qué es lo que le está afectando, de qué es lo que está haciendo mal, de qué es lo que lo tiene atascado, por decir una palabra que no suena tan bonita, pues usted, cuando usted toma conciencia que es un proceso, no es una varita mágica que usted dice, oh, ya tomé conciencia, y ya no. Esto es un proceso diario. Cada día tenemos que ir tomando esa conciencia. Y con frecuencia aparecen en nuestras vidas los maestros que nos ayudan. En mi caso, hace 13 años, apareció un maestro al cual le agradezco inmensamente, el señor Luis Fallas, una persona que creyó en mí, y él me vio, no como era en ese momento, sino en lo que yo me podía convertir. Y humildemente digo convertir porque es un proceso, no soy un producto terminado, estoy en ese proceso de mejoramiento continuo, pero me he dado cuenta que he ido subiendo otros escalones, y de verdad, Luis Fallas, gracias, gracias por creer en mí, porque yo recuerdo cuando recién lo conocí, lo primero que Luis, pues él al verme, yo lo invité donde yo trabajaba con mis abuelitos, y lo primero que Luis me dijo cuando yo le comenté, pues, de mi caso, madre soltera, hacía una cosa, hacía otra, para salir adelante con mi hijo, y él me dijo, campeona, ¿qué piensa usted en la noche antes de acostarse? ¿Y qué piensa usted en la mañana cuando se levanta? Y yo le dije, yo pienso que va a llegar ya los primeros días del mes, y no tengo la renta completa, que va a llegar también el pago del seguro, y no tengo el pago del seguro, y él me dijo, allí está el problema suyo, debe de cambiar esos pensamientos, y bueno, allí empezó el proceso, el proceso, pero como les digo, no, tenía esa resistencia, y empecé con él en unas clases virtuales, cuando Luis las empezó, creo que hace como unos 8 o 10 años, y estaba estudiando con él, y un día él empezó a viajar, y me dijo, campeona, usted se va a quedar aquí, encargada de este salón, y yo le dije, no Luis, ¿cómo me va a quedar aquí si a mí me da miedo hablar en público? Dicen, llaneos fina, y a llaneos fina se le pone la mente en blanco, yo le dije, no, no, ni crea, pues Luis me dijo, sí, usted se va a quedar aquí, pues así fue, yo me quedé allí, estábamos en el Chusen Park, y empecé esos días que nos reuníamos, creo que eran los miércoles, y en ese tiempo tuve un accidente de carro, y paré de estar en el estudio, y estuve 6 meses sin poder manejar, sin poder estar sentada por mucho tiempo, entonces me alejé de todo esto, y después volví nuevamente a ir a los seminarios, a estar allí apoyándolo, porque siempre me ha gustado todo lo que es superación personal, y yo decía dentro de mí, yo decía, un día yo voy a estar haciendo lo que Luis está haciendo, porque me encanta ayudar a las personas, esa es mi pasión, amo ayudar a las demás personas, y ahora que he estado en este proceso de mejoramiento, de cambiar mi vida, pues entonces yo dije, qué bueno, voy a ponerme a estudiar, porque me di cuenta de que Luis ya tenía este sistema estructurado, y lo tenía por el internet, y yo siempre decía, ay sí, me voy a poner a estudiar, porque yo sé que eso me va a ayudar, pero siempre con ese patrón de pensamiento, de pobreza, porque tenía una pobreza en esta mente tremenda, y siempre decía, sí, voy a, no, pero esto está muy caro, no, este era mi pensamiento, se los confieso, este era mi pensamiento, hasta que hace tres años, yo le comenté a mi hijo, al cual le agradezco muchísimo, le dije, mami, mira que yo quiero entrar a estudiar, me dijo, mami, yo se lo pago, entre, y pues, gracias a Dios, gracias a mi hijo, empecé, y les cuento que fue lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida, porque esos libros que leemos, ese equipo tan maravilloso que está en la comunidad, nos inspiramos los unos a los otros, y la verdad que eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, y así como nos aparecen siempre los maestros, nos aparecen los libros, nos aparecen siempre personas, de que nos ayudan bastante, para, para cambiar, para mejorar, y otras de las cosas que les, les quiero decir, que cuando tenemos resistencia, es que cuando una persona nos quiere ayudar, nosotros nos vamos del cuarto, nosotros llegamos tarde, nosotros tenemos unos comportamientos, que demuestran que no queremos, no digo, perdón, no digo no queremos cambiar, si queremos muy internamente, pero no tomamos la acción de cambiar, entonces, gracias a Dios de que, que estoy en el proceso, que lo estoy haciendo, entonces, ahorita les voy a hablar, del punto número, tres, cómo cambiar, la primera forma, que hay para cambiar, es, cambiar, nuestros pensamientos, normalmente, nos vienen a nuestra mente, más pensamientos negativos, que positivos, normalmente es lo que sucede, y nos dejamos dominar, de esos pensamientos, ellos son los que manejan nuestra vida, pero cuando tomamos conciencia, empezamos, a decir, no, 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 usted no me va a manejar a mí, o yo le decía así, usted no me va a manejar a mí, yo lo voy a manejar a usted, yo voy a manejar a mi mente, yo voy a manejar mis pensamientos, y como humanos, siempre vienen dificultades, porque no le vamos a decir problemas, siempre vienen situaciones, a nuestras vidas, pero cuando ya tomamos esa conciencia, pues vamos empezando, a manejarnos, de una forma totalmente diferente, les voy a contar un secreto, cuando vienen, que ya no son tan recurrentes, esos pensamientos negativos, a mi mente, yo empiezo, a rezar un padre nuestro, yo dije, bueno, ya detecté, de que esos pensamientos negativos, vienen cada rato a mi mente, ¿qué voy a hacer? entonces dije, bueno, apenas venga, te voy a cambiar, por un padre nuestro, ustedes pueden cambiarlo, por lo que ustedes deseen, a mi me funcionó, lo del padre nuestro, a usted le puede funcionar otra técnica, así es de que los invito, para que ustedes lo hagan, que tomen esa conciencia, se analicen, entonces ahorita, vamos a ir, al punto número cuatro, y el punto número cuatro, por favor, estén ahí atentos, se apunten, es el pasado, el pasado, nos gobierna, nos maneja, a casi todos, no digo a todos, pero a la mayoría de nosotros, nos gobierna, ese pasado, y ese pasado, que uno trae, esa maleta aquí, cargada, llena de piedras, y te pesa, y te pesa, y te puede doler los hombros, te puede doler la espalda, pero sigue allí, sigue allí, entonces, esa forma, de no querer cambiar, de seguir, con esa, con todas esas cosas, que nos han pasado, antes, pues, no nos dejan, no nos dejan, seguir adelante, entonces, les invito, a que vivamos, en el aquí, y en el ahora, el pasado, ya no existe, el futuro, no sabemos, es incierto, estamos viendo, en este momento, que todos teníamos, muchísimos planes, los viajes, todo el negocio, cantidad de cosas, ¿qué pasó? Pues, Dios, maneja todos nuestros planes, ahora nos dimos cuenta, que no somos nosotros, así es de que vivamos, en el aquí, y en el ahora, presentes, amándonos, valorándonos, dándonos, lo mejor de nosotros, para nosotros, y para los demás, no sé si a ustedes, en los países, de donde ustedes son, les ha pasado, pero en mi país, Colombia, nos enseña, a estar pendiente, del otro, a estar ayudando, al otro, y siempre, de por sí, estamos allí, dando, dando, y nosotros, ¿qué? Nosotros tenemos, que amarnos, y ¿qué es amarnos? amarnos, es, alimentarnos, bien, amarnos, es, arreglarnos las mujeres, arreglarnos las uñas, arreglarnos el cabello, estar bien, siempre, bien vestidos, y, diferentes cosas, que ahora, en otro punto, les voy a decir, eso es, el amor propio, entonces, tenemos que amarnos, valorarnos, consentirnos, en cuanto al pasado, muchísimas personas, yo escucho, que, yo perdono, pero no olvido, y claro que no, no se olvida, tendría que darnos, Alzheimer, para podernos olvidar, pero, nos damos cuenta, que ya hemos perdonado, a esta persona, cuando, de vez en cuando, ya no es tan común, recordarlo, recordamos, sin dolor, que ya cuando hablamos, de esa persona, no hablamos, con rabia, así, nos dimos cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que nos liberamos, de ese pasado, que no nos sirve, para nada, y que nos tiene allí, atascados, entonces, vamos a, orar, por esas personas, que, consciente, o inconscientemente, nos hicieron daño, yo no conozco, a ninguna persona, que haya hecho daño, y no haya sido, una persona herida, y eso no quiere decir, de que como fue herido, tiene que hacer daño, no, quiere decir, de que a veces, lo hacen inconscientemente, entonces, lo que nosotros, es nuestra responsabilidad, orar, por todas, esas personas, otro punto, que podemos tratar aquí, es de que, no necesariamente, cuando perdonamos, debemos de seguir, si es una pareja, debemos seguir con la pareja, si es, algo otra persona, de la calle, si decidimos, que nos hirió, nos hace daño, a nuestra vida, y no queremos seguir, hablándole, está bien, eso está bien, porque nos estamos, dando nuestro, nuestro puesto, y, eso está bien, lo que, no es bueno, es tener ese resentimiento, aquí adentro, esa amargura, y desearle el mal, y ojalá, que le pase esto, ojalá, que lo coja un carro, no, 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 oremos, oremos, por esas personas, y pensemos, que todo, lo que nos ha sucedido, en nuestra vida, tiene un, para qué, si no fuera, por eso, que uno, nosotros vivimos, en ese pasado, no seríamos, las personas, que somos, hoy, en día, si ustedes, se ponen a ver, personas, como, Lois Hay, una mujer, que fue violada, vivió, hasta los 92 años, y esa mujer, decidió, sanarse, hacer muchísimas cosas, y ayudar, a los demás, que eso es, parte de mi misión, y lo que yo quiero hacer, también, ayudar a las demás personas, y esa mujer, siguió adelante, no se quedó, ay no, que este me oló, y eso, pero, ese resentimiento, le causó, algunas enfermedades, y, después de su sanación, ella decidió, ayudar a las demás personas, Wayne Dyer, también, fue un, una persona, que sus padres, lo dejaron, y él estuvo, de orfanato, en orfanato, pero, él decidió, porque es una, decisión, debemos de tomar, la decisión, de dar lo mejor, de nosotros, de sanar, y él decidió, bueno, me pasó esto, pero, o lo uso, como un trampolín, o me tiro en el sofá, a llorar, y a quejarme, por todo lo que me sucedió, y eso no es así, este hombre, pues también, se puso a estudiar, escribió libros, y ahora, ellos dos no están, pero tienen un legado, un legado, que nos dejaron, a todos nosotros, el hermosísimo, de libros, de conferencias, que nos están ayudando, a nuestro interior, y si ustedes, se pueden dar cuenta, toda esta semana, se ha estado hablando, algunos de los conferencistas, no todos, han estado hablando, sobre este mismo tema, cada uno, lo hacemos, en una forma, diferente, y ustedes, se pueden preguntar, por qué, se están, varios conferencistas, están dando, un tema, tan similar, por qué, por qué sucede eso, pues les quiero decir, de por qué, nos hemos dado cuenta, y hemos pasado, por situaciones, y nos hemos dado cuenta, que si estallamos, nuestra vida, pues podemos, hacer, diferentes cosas, todas las, de todas las, podemos estar bien financieramente, podemos tener mejores relaciones, hacemos diferentes cosas, pero cuando estamos, con un corazón sano, y este mundo, más que nunca, en este momentico, lo que estamos pasando, que necesitamos, amor, 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 solidaridad, comprensión, con las demás personas, dar lo mejor, de cada uno, de nosotros, así es, de que estamos, en el momento, donde se necesita, todo eso, vamos a seguir, ahorita, con el punto, número cinco, la tarea, diaria, porque como les dije, al principio, nadie es un, producto, por decirlo así, terminado, yo no soy, un producto terminado, estoy en ese proceso, les estoy contando, lo que a mí, me ha ayudado, para seguir adelante, para sanar, para subir, al siguiente escalón, entonces, les estoy diciendo, estos puntos, para que ustedes, los tomen en cuenta, y es una tarea, diaria, desde que nos levantamos, debemos de, darle gracias a Dios, por un nuevo día, y hacer, un día, de agradecimiento, para mí, eso es lo primero, orarle a Dios, darle gracias, y empiezo, ese ritual, porque es un ritual, todos los días, darle gracias a Dios, porque puedo ver, porque puedo hablar, porque puedo caminar, porque escucho, por tantas cosas, porque, amanecimos vivos, y cuantos otros, que no amanecieron, entonces, entonces, es un proceso, de todos los días, hacer lo mismo, antes de ponernos, hacer nuestras actividades, cotidianas, hacer ese proceso, de gratitud, por favor, no lo olviden, y apúntenlo bien grande, gratitud, entre más agradecemos, más bendiciones, llegan a nuestras vidas, muchísimas más, en todos los sentidos, así es de que, apunten eso, entonces, vamos a trabajar también, en las habilidades, mentales, esas habilidades, mentales, que en este proceso, hemos ido adquiriendo, tener más presentes, nuestros pensamientos, tenemos que seguir, constantemente, analizándonos, qué viene a nuestra mente, bueno, entonces, después de esto, de esto de trabajar con la gratitud, un punto, muy, 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 muy importante, que se los recomiendo, rodeense de personas, mejores que ustedes, que quiero decir, mejores, que si usted ve a una persona, que a usted le gustaría ser como ella, rodeense de esa persona, porque, dice mi amigo Luis Fallas, que nos vamos a convertir, en las cinco personas, con las que más estemos nosotros, compartiendo, y esto es muy, muy importante, en el grupo de la comunidad, donde estudiamos, en el sistema de aprendizaje, en continuo, wow, es algo, tan maravilloso, tan lindo, esa, esa, solidaridad, ese compañerismo, yo digo, qué bonito, esto era lo que yo, quería para mi vida, estaba arreglando las luces, y, y viendo cómo se veía, cómo era el sonido, y qué lindo, qué lindo, empezaron todos, a mandar sus mensajes, me manda una compañera, Andrea, muchísimas gracias, yo pienso, yo pienso que, se te ve la sombra, hace esto, hoy me ayudó, y hay personas, muchas personas, que nos ayudan, en nuestra vida, y tenemos que, te denle gratitud, y gracias, a todos los que hacen parte, de mi vida, y que siempre me están ayudando, entonces, muy importante, que ustedes se rodeen, de personas, que le puedan ayudar, espiritualmente, financieramente, muy, muy importante, de todas esas personas, que ustedes, estén rodeadas, esa es una de las formas, donde usted, puede, mejorar, les voy a, hacer, de nuevo, un resumen, de las creencias, les voy a decir, para que si no las apuntaron, de perdón, de las, de los cinco grupos de cosas, que yo he hecho, y la primera es, las creencias, la segunda, la resistencia, al cambio, la tercera, cómo cambiar, la cuarta, nuestro pasado, la quinta, la tarea, diaria, es una tarea, diaria, y dentro de esa tarea, diaria está, podemos asistir, a seminarios, si te gusta esto, que estás aquí viendo, si hay una vez, que una persona, wow, ella puede, aquí compartir, lo que ella ha aprendido, si cuando, antes ella no podía, hablar en público, porque se le ponía, la mente en blanco, y lo pudo hacer, pues yo los invito, a que ustedes, vayan a seminarios, tomen los cursos, lean libros, dejen de estar viendo, televisión, todo el tiempo, la televisión, no les trae, nada productivo, estamos en tiempos, de cambios, y en estos tiempos, de cambios, tenemos que, aprovecharlo, para nosotros, mejorar, porque cuando, cuando salgamos nuevamente, no va a ser lo mismo, que estaba antes, tenemos que ser mejores, mejores personas, y que bien, aprovechar este tiempo, en este momento, y quiero invitarlos también, vamos a tener, el taller, redescubriéndome, donde yo voy a tener, la oportunidad, gracias a mis fallos, por invitarme, voy a tener, la oportunidad, con Héctor Herrera, Aron Acosta, Rosario Mozo, Estela Almaraz, Tita, Tita, va a estar allí también, con nosotros, y vamos a estar ayudándole, y compartiéndole, más herramientas, que nos han ayudado, a nosotros, en el proceso, de sanación, interior, y yo los quiero invitar, a que crean, en ustedes mismos, que se amen, que hagan, todo lo que sea posible, en este tiempo, para que ustedes, sean un mejor ser humano, y quiero, decirles, yo tengo una fotico, aquí, de esta fotico, se llama, Janetica, esta soy yo, cuando tenía 5 años, y yo quiero invitarlos, a que vean, esa fotico, de ustedes, de cada uno, de niño, de 3 años, donde sucedieron, muchísimas cosas, y donde usted, le va a hablar, a ese niño, o a esa niña, donde yo le hago, yo le digo, lo que viviste, en tu vida, todo lo que pasó, no fue tu culpa, te amo, y te acepto, tal y como eres, y todos los días, hagan ese proceso bonito, y hablarle, a ese niño, jueguen, saquemos ese niño, esa niña, interior, a jugar, a hacer cosas bonitas, así que los invito, y otra invitación, que les quiero hacer, es una invitación, a que se vean, en el espejo, no le tengamos miedo, al principio, les cuento, que yo me miraba, en el espejo, y no sé, no, la primera vez, las primeras veces, yo me miraba, y como que, me rechazaba, pero gracias a Dios, que ha sido un proceso, que he estado haciendo, de trabajar, y ahora hago, una tarea, porque normalmente, lo que hacemos, con el espejo, al levantarnos, es, oh, que ojeras, Dios mío, ay, me salió otra caña, oh, como estoy, siempre, siempre, que hacemos, mira, nos miramos en el espejo, siempre, siempre, hacemos lo mismo, yo admiro muchísimo, a los hombres, porque los hombres, siempre, estén como estén, siempre, se están diciendo, que, guapos, tan buenos, que estamos, siempre, se están echando, borras, pero nosotros, las mujeres, no sé, por qué, siempre, estamos, criticándonos, no sé, por qué, yo creo, que es porque, no nos amamos, lo suficiente, pero, ya sabemos, que el amor propio, es muy importante, para poder, subir ese escalón, a otro nivel, así es, de que hagamos, ese ejercicio, con el espejo, todos los días, le digamos lo mismo, te amo, te acepto, tal y como eres, tires en besitos, eso es lo que estoy haciendo yo, tirándome besitos, y les cuento que me ha servido, me ha servido bastante, tirarme esos besitos, echarme porras, porque, he estado aplicando, todo lo que he ido aprendiendo, cada vez que leo un libro, digo, wow, este libro, a veces, algunos de los libros, yo ya los había leído antes, pero les confieso, que leer un libro, es una cosa, solamente por leerlo, pero cuando uno está, en un sistema, de que lo estamos leyendo, lo estamos analizando, y sabemos que después, lo vamos a compartir, le tenemos que poner más cuidado, así es, de que yo los quiero invitar, a que se crean, que crean más en ustedes, crean más en ustedes, por favor, y quiero darle, de nuevo, las gracias, primero a Dios, porque la gloria, y la honra, es para Él, por haber puesto, en mi vida, en mi camino, a Luis Fallas, y al Centro de Superación Personal, donde he podido, encontrar gente, maravillosa, que me apoyan, que nos echamos, porras, que nos decimos, cosas bonitas, y de verdad, Luis, Elizabeth, muchísimas gracias, por todo, por todo, y que Dios, me los bendiga. Nosotros, de igual forma, le enviamos, una bendición, desde aquí, porque eres, un amor, me encantó muchísimo, bueno, excelente todo, pero me gustó mucho, una frase que dijo, yo no conozco, a una persona, que haga daño, que no haya sido, dañada anteriormente, y eso me gustó, por una razón, porque eso nos ayuda, a que nos quite, a nosotros, una zona errónea, que muchas oportunidades, nos afecta, mucho, que es, ir por la vida, juzgando a los demás, yo les digo, si el día de hoy, nos quedamos, con ese pensamiento, una persona, que haga daño, es, porque ha sido dañada, yo creo, que a partir de hoy, vamos a ver la vida, desde otro punto de vista, y vamos a dejar, de juzgar tanto, y enfocarnos más, en cómo, yo puedo, poner un granito de arena, en ese ser humano, que necesita, una palabra de aliento, que necesita un libro, que necesita un seminario, que necesita, amor, lo decía Janet, necesita amor, para que, esa persona, pueda encontrar el camino, el camino, de vivir, sin historia, sin prejuicios, sin tanta cosa, que es, como va la vida, de verdad, que Janet, para, para toda la familia, del centro de superación personal, no solamente, a la familia, Fallas Mejía, que, sino para toda la familia, del centro de superación personal, nos sentimos muy, muy felices, y muy honrados, de que usted haya creído, en esta visión, y ahora, que me ponía a verla, la veía, en el evento de diciembre, y cada presentación, que hace, y recordar, la persona, que llegó al centro, de superación personal, a la persona, que se ha convertido, digo yo, de verdad, que lo que, este modelo, de enseñanza, funciona, y es bien importante, antes de despedir, a Janet, que todos ustedes, que nos están viendo, casi 400 personas, en estos momentos, sepan algo, y es parte, de la metodología, del centro de superación personal, hay muchas personas, que le ofrecen, una fórmula, para hacerse millonario, para generar, mucho dinero, y está bien, pero para mí, es fundamental, que una persona, primero, sane su interior, porque la paz del corazón, no tiene dinero, no hay cantidad de dinero, que lo pueda comprar, la felicidad, la autorrealización, el sentirse bien, por lo que usted, está haciendo, el sentirse bien, decía Janet, cuando usted se levanta, levantarse, con esa actitud, de gratitud, eso, no se compra, con dinero, y que es lo que hay, alrededor del mundo, lo que hay, es, mucha gente, que tal vez, puede haber hecho dinero, pero no, que es rico, de corazón, y que es lo que pasa, que cuando, no está usted, con un corazón, bien fortalecido, hay avaricia, nada te satisface, y un montón, de otras, virtudes negativas, que genera, en muchas oportunidades, el poder, la metodología, del centro, superación personal, es que primero, la gente, crezca como ser humano, que la gente, pueda tener, sabiduría, y después, basado, a esa sabiduría, que va desarrollando, y cuando una persona, es bien sabia, a la misma vez, es sensible, ante la necesidad, de otros, es sensible, a no andar juzgando, es una persona, limpia, pura, y después, el paso siguiente, es, que pueda, esa persona, ver, y perseguir, sus grandes sueños, materiales, que todos, todos esos sueños, son posibles, de alcanzar, cuando usted, es una persona, emprendedora, es una persona, de bien, una persona, que tiene a Dios, en su corazón, y eso, abre puertas, que, que no se compran, definitivamente, no se compran, con dinero, yo me pongo, ver a tanta gente, que pues, que lo que le ofrece, es una fórmula, para, pues, yo le voy a enseñar, cómo hacerse rico, tengo la fórmula, para hacerse rico, y esto, y el otro, y yo, espérate, primero, luchen por ser felices, aquí, y aquí, y después, todo lo demás, va a ser, adornos, añadidura, dice la Biblia, Janet Ospina, de verdad, que gracias, por haber aceptado, la invitación, yo, contentísimo, de que forme parte, del equipo, del centro de superación personal, Janet, qué le diría a usted, a casi 400 personas, que en estos momentos, están diciendo, ¿será que esta capacitación, que se titula, transforma tu vida, y emprende tu sueño, como comunicador, será lo que yo tengo que hacer, qué le diría a usted? Claro que sí, Luis, es muy importante, es muy importante, que se inscriban, porque allí, se le va a enseñar, herramientas, y no son herramientas, que se acaban de aprender, es experiencia, de muchos años, que usted lleva, y se están viendo, los resultados, y lo más importante, es eso, es que los resultados, hablen por ellos, solos, cuando se ve, esta transformación, poco a poco, de cada uno, de nosotros, pues las demás personas, yo los invito, a que se inscriban, y que, empiecen a hacer algo diferente, por su vida, si usted ha hecho tantas cosas, y sigue en el mismo lugar, pues cambie, haga otra cosa diferente, inscríbase. Muy bien, gracias Janet, que Dios me la bendiga, excelente trabajo, y como decimos siempre, vamos en grandísimo. Amén. Bueno, ella era Janet Ospina, como dicen ellos, un amor, así dicen, los colombianos, es un amor, bueno, entonces ya sabe, si usted es algo, que le llama la atención, esto que usted está viendo acá, si usted dice, tengo una historia, tengo una historia, que el mundo necesita conocer, y quiere, que yo le pueda apoyar, sería para mí, un gran privilegio, que formara parte, de esta capacitación, recuerde, lo que tiene que hacer es fácil, lo que tiene que hacer es, agregar el número, más uno, siete, tres, dos, siete, siete, dos, treinta y uno, diecisiete, a su lista de contactos, con el nombre, superación personal, y después de que lo tenga, en la lista de contactos, envíenos un mensaje, con su nombre completo, y la palabra, capacitación, para nosotros, saber que usted está interesado, y poderme, yo personalmente, comunicar con usted. No existe en el diccionario, la palabra que puede expresar, el sentimiento de gratitud, que siento, después de haber estado, estos ocho días, en la semana internacional, de la motivación, y la superación personal, con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por dedicar, el tiempo, por organizar su agenda, para poder aprender, estos puntos de vista, que pueden llevar su vida, al próximo nivel. Gracias por estar ahí, gracias por creer. También tengo que darle, las gracias, a cada uno, de los capacitadores, que muy amablemente, donaron su tiempo, para poder compartir, con los participantes, sus conocimientos, y así, llevar, hasta la comodidad, de su hogar, un mensaje de esperanza. Gracias, por decir sí, a esta invitación, hecha por el centro, de su operación personal. Ahora, le quiero preguntar, a usted, que participó, a este evento, ¿qué piensa hacer, con esta información? La verdad, es que esa información, aplicada, en el diario vivir, es lo que le va a producir, los grandes resultados. Y además, quiero saber, más de usted. Quiero saber, de sus aciertos, y de sus intentos, a través de mi página, de Facebook, Luis Fallas, conferencista inspiracional, o posiblemente, mi canal de YouTube, Centro de Superación Personal, o de las diferentes, redes sociales. Pero, quiero saber, de usted. Por último, lo quiero invitar, a soñar en grande. Esas ideas, que para muchos, son ideas locas, cosas inalcanzables, pensamientos, y realistas. Yo le puedo decir, que con mi experiencia, una persona, que tenga Dios, en su corazón, y que esté dispuesto, a hacer lo que se tiene que hacer, esos sueños, sí se pueden hacer realidad. Espero que esto, sea el inicio, de una gran amistad, y si Dios, así lo quiere, un día, nos podamos conocer, personalmente. Gracias.